Vamos a dar la palabra a la miembro informante y autora del proyecto, diputada Natalia Ponferrada. Le pido a la vicepresidenta que me suplante unos minutitos, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, el presente proyecto fue presentado ya hace un par de años, en el año 2020, y responde a un pedido del sector en general, tanto del sector privado como del sector público, para abordar una problemática que está vinculada a estos alquileres temporarios con fines turísticos que impactan en lo que tiene que ver los servicios de prestaciones turísticas en la provincia. Según la Organización Mundial del Turismo, en una economía global, en reconversión permanente, el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más vigorosos, a tal punto que, en el año 2020, seis nuevos, de cada seis nuevos empleos que se generaron en el mundo, estuvieron vinculados al turismo. Hasta ese mismo año, previo a la pandemia COVID-19, el turismo pudo mostrar un crecimiento por encima del promedio de la economía mundial, llegando a más de 1.500 millones de arribos internacionales en todo el mundo, lo que nos da una idea de la magnitud que tiene esta actividad a nivel mundial. En nuestro país, el turismo constituye una actividad estratégica para el crecimiento y desarrollo nacional, contribuyendo de manera sustancial a la generación de empleo y a una mayor y más equitativa y equilibrada distribución de los ingresos. Y en Catamarca, el turismo viene en franco crecimiento en los últimos años, consolidándose como una de las actividades esenciales en la economía y en la generación del empleo. A pesar de todo esto, hay algunos candidatos que pregonan la eliminación del Ministerio de Turismo de la Nación. Es por ello que desde el Estado debemos brindar las herramientas de gestión y la generación de armonización de las normas de protección a las personas usuarias, consumidoras y prestadoras de los servicios turísticos en un marco de transparencia, eficacia, competitividad y sostenibilidad para nuestros destinos turísticos. Una de las actividades más importantes de la actividad turística son los alojamientos, que en cualquiera de sus modalidades y categorías deben contar con un marco regulatorio adecuado que garantice el correcto cumplimiento del servicio. Durante los últimos años, en nuestro país, al igual que en el mundo, a partir del crecimiento turístico, se desarrollaron modalidades de alojamientos alternativas al alojamiento tradicional hotelero y para hotelero, como son las unidades de viviendas turísticas que se alquilan de forma temporaria en su gran mayoría por empresas de alojamiento organizadas a través de plataformas virtuales. Catamarca no es ajena a este proceso y a esta nueva modalidad. Una modalidad en la prestación de servicios de alojamiento que no cuenta en el país con un marco regulatorio de registración, de control y fiscalización, lo que hace que un porcentaje altísimo de la actividad se desarrolle en un marco de informalidad con las consecuencias que esto trae aparejado para el sector, para los gobiernos provinciales o municipales y para los usuarios. Esta situación trae aparejado una serie de distorsiones que alteran el funcionamiento de la oferta hotelera y para tradicional y configura un escenario de competencia desleal para los prestadores. Cabe recordar que la mayoría de los prestadores turísticos de alojamientos turísticos en la provincia de Catamarca son pequeñas empresas e incluso emprendedores y no tienen la capacidad de competir frente a una oferta que lo hace a partir de bajar sus costos en la prestación de servicios, los bajos o incluso nulos aportes tributarios y los nulos aportes de personal. Al no estar debidamente regulada y fiscalizada la actividad, en muchos casos no se garantiza la correcta prestación y la calidad del servicio ofrecido, como tampoco la seguridad jurídica que permita optimizar la relación contractual entre los prestadores y receptores. Factor determinante en el posicionamiento de un destino turístico. Hemos escuchado y hemos leído en diversas noticias de diarios nacionales y de otras provincias la cantidad de casos de accidentes que se generan en estos espacios de robos y la falta de cumplimiento al momento de brindar el servicio contratado. A esto, hoy, 2023, se suma el impacto que la informalidad de este tipo de alquiler tiene sobre los precios, la calidad y la cantidad de la oferta de los alquileres formales de vivienda de uso permanente, lo que genera distorsiones en el mercado de las viviendas de alquiler. Los alquileres temporarios para uso turístico, si bien existen desde hace tiempo, con la innovación de las nuevas tecnologías y la erupción de las plataformas digitales orientadas al sector, se han incrementado de manera sustancial, transformándose, en muchos casos, en una alternativa de alejamiento. Esta nueva realidad que se impone de manera significativa a nivel mundial implica nuevos desafíos y la necesidad de encuadrarla dentro de una normativa que no solo la regule, controle y determine los parámetros en los que debe desarrollarse, sino que establezca un marco de competencia equilibrada para el resto de las modalidades. Es decir, con este proyecto de ley no estamos proponiendo erradicar esta modalidad, sino incorporarlas al sistema de alojamientos existentes en un marco de competencia en igualdad de condiciones. Es por ello que desde el Estado, a través de sus organismos competentes, debemos formular y ejecutar políticas públicas activas tendientes a garantizar un desarrollo armónico, equilibrado, equitativo y sustentable entre las partes. El presente proyecto busca regular la actividad de alquiler temporario, turístico y fortalecer la competencia leal frente a las modalidades del alojamiento existente, entendiéndose por alquiler temporario al servicio de alojamiento en unidades habitacionales por un periodo de un pernote, una noche, hasta tres meses, o sea, 90 días, alcanzando a los propietarios, huéspedes y a los que comercialicen estos servicios. Crea también un registro de propiedades de alquiler temporario turísticos de la provincia de Catamarca, arancelado y con carácter obligatorio, así como también existen los de alojamientos turísticos formales. Desde hace poco más de una década, diversas plataformas digitales comenzaron a ofrecer alquileres de departamentos con fines turísticos. Los destinos turísticos fueron regulando la actividad por diversos motivos. Entre los principales encontramos la ausencia de controles sobre las condiciones de higiene y seguridad de los edificios, viviendas que se ofrecen a los turistas. Situación laboral irregular del personal cuando además se ofrecen servicios. Ausencia de aplicación de las normas turísticas relativas a la protección del turista consumidor, particularmente en materia de responsabilidad y cancelación de las operaciones. Carencia de información sobre los pasajeros alojados para su comunicación a las autoridades. Incumplimiento de las normas de ordenamiento urbano de los destinos por la realización de actividades no permitidas y disminución de la oferta del alquiler para viviendas permanentes de los habitantes del destino y encarecimiento de los precios de dichas locaciones. A ello, hay que agregarle la posible frustración de las expectativas del turista por no coincidir el alojamiento contratado con las condiciones de comodidad, higiene y seguridad, lo que conlleva actuar a un desmedro del destino elegido ocasionando el desprestigio del destino turístico. Por lo mencionado, en las principales ciudades turísticas del mundo se empezó a regular en los últimos años esta actividad y la Organización Internacional del Trabajo recomendó a los Estados miembros la inserción de estos nuevos tipos de alojamientos en la legislación vigente, como así también que todos los actores involucrados deban evitar la generación de escenarios que se traduzcan en competencia desleal. Cuestión está compartida con la Organización Mundial de Turismo. En Argentina, varias provincias siguieron los mismos pasos y a comienzo de año fue presentado un proyecto de estas características en el Senado de la Nación. Es decir, que es una problemática que está siendo considerada y abordada en todo el territorio nacional. Existen varias normas en provincias del país y en principales ciudades turísticas que hacen referencia a esta modalidad cada vez más frecuente y creciente. Así, nuestra provincia, con el presente proyecto, no hace más que adaptarse a esta realidad buscando describir y regular este segmento particular para que de esta manera se alcance el mejor y más sustentable desarrollo posible. Catamarca ha tenido en los últimos años innumerables inversiones en este sentido y su sostenido crecimiento en cuanto a las plazas disponibles merece un tratamiento especial que el proyecto en cuestión otorga. No es casual que en el año 2018 la provincia haya suscripto un convenio marco de cooperación mutua con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica del país en este sentido. Catamarca tiene hoy 321 alojamientos formales registrados. Se calcula que los alejamientos informales son un 30% más. O sea que estamos hablando de un porcentaje muy importante en lo que hace al sistema turístico. Es importante que Catamarca, ante el escenario turístico actual, donde las nuevas motivaciones de la demanda marcan directamente la gestión de la oferta, ya sea de alojamiento o de otros servicios, establezca normativas que sustenten la generación de ofertas de productos y servicios de calidad regulados y que permitan a los turistas cubrir sus deseos y necesidades. El posicionamiento turístico de los alojamientos disponibles en Catamarca requiere hoy de un modelo de gestión sustentable que garantice la disposición y uso de los recursos necesarios para ejecutar las acciones estratégicas. En tal sentido, el presente proyecto propone la regulación del alquiler temporario, fundando los argumentos mencionados y con la única intención de cuidar a todos los actores involucrados en la actividad, vecinos, sector privado, Estado y fundamentalmente al eslabón más importante de la cadena, que es el viajero. Hoy se suma al pedido de tratamiento de este proyecto que era fortalecer la actividad turística el impacto que la informalidad en los alquileres temporarios tiene en los precios, calidad y cantidad de los alquileres de viviendas permanentes. Los alquileres temporarios surgidos como una alternativa a los alojamientos tradicionales a partir de la difusión de las aplicaciones que las ofrecen a los viajeros y turistas a corto plazo y con mayores ingresos para los propietarios han tenido un fuerte impacto en el mercado inmobiliario tradicional, repercutiendo directamente en la oferta para los vecinos y residentes. Ha sido noticia hace dos días en los diarios nacionales la regulación impuesta en la ciudad de Nueva York donde se limita los alquileres temporarios teniendo un gran riesgo de desaparición de una de las plataformas más importantes de alojamientos temporarios. Por eso creo que estamos a tiempo de brindar un marco regulatorio para que acompañando al crecimiento turístico se acompañen con estas herramientas para el mejor crecimiento y desarrollo de la actividad. Por eso es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias, señora Presidenta.